Desde la dirección de jóvenes y adultos y a través de las supervisiones de CEPGA y SEM agradecemos la oportunidad que nos dan los medios para transmitir y difundir el cuarto congreso y encuentro educativo de jóvenes y adultos y de contextos de encierro que se va a realizar el día viernes 6 de septiembre en horarios de 8 y media a 17 horas bajo el lema una escuela que reflexiona, actúe y aprende. Nuestra modalidad va a tener disertantes de la misma y de alto nivel académico. Este evento es un encuentro provincial de educadores, esto se viene haciendo hace varios años en la provincia y corresponde hacerlo en diferentes secciones de la provincia. El espíritu del encuentro básicamente tiene que ver con una, como lo dice la palabra, un encuentro de educadores donde hay un intercambio de experiencias. Y esto lo que nos convoca es reflexionar acerca de un concepto que no es nuevo pero que es sumamente importante a nivel educativo, que es el concepto de comunidad profesional de aprendizaje. Y para aclarar un poquito esto, sí, esta es la oportunidad que tenemos los educadores de la modalidad de encontrarnos con otros colegas que trabajan en otras provincias, en otros lugares y en diferentes sectores y con diferentes experiencias, compartir esas experiencias y poder saber cómo trabajan, cómo ellos abordan la educación del joven y del adulto en los contextos actuales de nuestro país y de nuestra región. Así que, bueno, quedan invitados las personas, o sea, es abierto para la gente que está trabajando en la modalidad, sí, pero, bueno, es un espacio que invita a reflexionar y a trabajar en equipo todos juntos. El costo es de 450 pesos y básicamente incluye el desayuno, sí, el almuerzo y la merienda. La gente se inscribe por un link y en los centros de educación de adultos donde trabajan, porque este, como es un encuentro de educadores de adultos, está destinado para los profesores y los docentes que están en la modalidad especialmente. Se va a realizar el 6 de septiembre en el Centro de Congresos y Exposiciones. El horario de acreditaciones es de 8.30 a 9.30, sí, y a las 9.30 se hace el acto de apertura. A partir de ahí, bueno, va a haber una serie de exposiciones y una muestra de diferentes actividades que se realizan en todos los centros de educación de adultos de la provincia. Bueno, acompañado de temas que son transversales a la modalidad.